Caray, todo que salió fuerte, como probando la suerte, sin ver que me descargué, a las paredes yo lo arreglé, y el pez ha echado la prensa, sentí una alegría inmensa, al ver como derrotado al animal resignado, que ha costado la sarta, o la sacralada gasta, de todo mal aportumbrado, nunca se habían castigado, por el temor a tu guampa, hoy ha quedado tu estampa, tan de vender y goclero, sin hacerle fuerza en el brajo, bendito de mi afinera. Sabucay, Sabucay, Santa Fe. Esa palabra, está en la noche. Para Jime y Franco, de parte de Andrés Gutiérrez, ¡Una Chacetela! Una buena rebanja, compañeros.